Música Déjame si estoy llorando, de un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima darme paz. Música Pues el llanto te hace bien al alma, si has perdido sufriendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Música Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. Música No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Música A negado en este mar de llantos, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. Música Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mí. Música No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí. Música 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 Música